El abrazo de María con vosso frío rendí, yo Dios recién nacido. El abrazo de María con vosso frío rendí, yo Dios recién nacido. El reto de María con vosso frío rendí, yo Dios recién nacido. El reto de María con vosso frío rendí, yo Dios recién nacido. ¿Quién encontraría al niño Dios? ¿Quién encontraría al niño Dios? Unos pobres factores son los primeros que se encontraron al niño Dios. Una virgen doncella nació, triunfando nació, triunfando al niño Dios.